¿Qué tal chicos? Este es Kraken para su canal, ForTheWin, y estamos aquí para darles un aviso. Recuerden que hace algunas semanas, tal vez como 4 o 5 semanas, mandé a pedir un mousepad de una promoción que está haciendo una compañía que se llama Artsco. Bueno, pues me acaba de llegar el mousepad. Aquí está, Artsco. Y vamos a verlo. Es un mousepad que solamente me costó un dólar. O sea, ¿qué son? ¿17 pesos? Menos de 17 pesos. Tal vez un poco más, no lo sé. El caso es que ya me llegó el mousepad. Y wow, está súper padre. Está súper padre. La verdad que la calidad es bastante buena. Se ve que está bastante bien. Vamos a abrirlo bien. Aquí está la bolsita para que lo vean. Y ahorita se las enseño bien. Viene con el... La nota de la compra adentro. Un papelito. Nota de compra. Y solamente me costó un dólar. Les voy a dejar en la descripción La dirección de este negocio. Que al parecer está ubicado en China y todo este pedo. En... Kowloon. Entonces, este... La verdad es que... Wow. Wow, wow. Ahora se los enseño bien. Tiene muy buena textura. Está hecho de tela. Y es un hule antiderrapante. Y la impresión está fenomenal. Miren. Aquí está. Ahí está. El abuelo. Kraken. Machinima. Ahí abajo. ¿No? Y el abuelo Kraken. Mousepad. Con hulito antiderrapante. Un dolarito. Personalizado. Se los voy a dejar en la descripción. Junto con el código que tienen que utilizar. Para que les hagan válido. La promoción de un dólar. En realidad, el mousepad cuesta 10 dólares. Más un dólar de envío. Y en realidad solamente van a pagarlo del envío. Así que... Está genial. Está genial. Bueno. Eso era todo por ahora, chicos. Recuerden checar la descripción. La verdad. Wow. Está padrísimo. Muchas gracias, Bacteria. Bacteria nos avisó, eh. Que conste. Y aquí está. Ahí se ve medio... Este... Como pixeleado. Porque... Por la pantalla verde. Tiene ahí algunos tonos medio verdes. El mousepad. Y ahí ven a Nierlatotep. Que es este... Mi monstruo favorito del... Este... Panteón Lovecraftiano. Me encanta. Y está esto muy padre. El abuelo Kraken. Ahí en el sitio de... No en el sitio. En el grupo de los devotos súbditos de Kraken. Van a encontrar la imagen. Si quieren copiarla y... No sé. Pedir su mousepad del abuelo Kraken. Bueno, chicos. Muchas gracias por haberme acompañado en este pequeño aviso. Y nos vemos en la siguiente. Recuerden revisar los contenidos de nuestro canal. Mañana tenemos la revista. No se olviden de acompañarnos a las 7 de la noche. Muchas gracias. Hasta la vista. Like y favoritos. Justicia. Chao. Chao. ¡Gracias!